¡Ay, acá! ¡Oh, mágica! Todo un reto. Estar a las 11 y 11. Estoy en serio con mi vida. Voy en serio con mi vida. Muy en serio. La mujer del futuro sabe que la pasión es un plan diario de actividades con la intención de lograr sus sueños. La mujer del futuro sabe que la pasión es un plan diario de actividades con la intención de lograr un sueño. Usted diario tiene que hacer un plan de actividades. ¿Cuáles son esas actividades que usted va a hacer durante el día que la van a llevar a hacer todo posible y a que usted logre todo lo que usted desea? A veces creemos que lograr todo lo que deseamos son muchas cosas. No, no, no. Enfóquese en una cosa. ¿Quieres ser ama de casa? Entonces, que sea un sueño ser ama de casa. Que sea un sueño tener un hogar. Que sea un sueño tener unos hijos. Que sea un sueño tener un negocio. Que sea un sueño. Esos son sueños. Y si usted en este momento es una mujer y es ama de casa, pero también quiere emprender y también quiere money money como cosa rara, entonces tenemos que mezclar nuestras actividades diarias. Tanto de ama de casa, tanto de mamá, tanto de esposa, tanto de empresarias, como querer un negocio. Porque la vida solamente no se puede ir sin pasión. Se le acabó la pasión, se le acabó el amor, mi amor. Se le acabó la energía, se le acabó la fuerza. Ayer hablábamos que la pasión es la energía. Es la que da la fuerza. Es ese botón que nosotros tocamos y decimos, bravo, llegó, llegó la mujer del futuro, bravo. Hola Ruiz Diego, ¿cómo estás? Bueno, yo le hablo a las mujeres, pero yo sé que los hombres están ahí observándonos y tranquilos hombres que yo no les voy a dañar esas mujeres hermosas. Antes, al contrario, vamos a trabajar en que la mujer sea más linda todavía. Estoy en vivo. Estoy en el 11.11. Bueno, voy a, a ver, es que, denme un segundito, voy a poner mi página acá. Vamos a hacer un plan de actividades diarias. Es muy importante que nosotros establezcamos un plan de actividad diaria porque el futuro se crea hoy. Y hoy, cuando el video termine, es pasado. Entonces, el futuro, ¿cuándo se crea, mi amor? A ver, ¿cuándo se crea el futuro? No sé quién hay por aquí. El futuro se crea hoy. Y hoy, cuando este video se termine, ya es pasado. Y si usted no hace nada hoy, se le fue el día, se le fue la vida y no pasó nada. Así que, mucho cuidado. Mucho cuidado con eso porque ahí sí estamos graves. Se nos acabó la vida, se nos acabó todo y cuando menos pensamos, el futuro se crea hoy. Ay, imagínate, Ana María, que desde que yo estoy, al menos lo entendí, porque eso para mí es un concepto nuevo de tanta información, de tanto libro que he leído, de tantos videos que veo, de tanta información. Yo cambié la perspectiva y yo dije, oh my God, o sea que el futuro es el primer tiempo que existe. Y si el futuro es el primer tiempo que existe, porque hay tres tiempos, está el presente, el pasado y el futuro. Y el futuro es el primero que existe en imaginación. Es lo primero que existe. Entonces, si eso es lo primero que existe, yo pensaba que mañana era mañana, que mañana yo iba a hacer realidad mis sueños. Pero fíjate que, ¿qué cambió en mí? ¿Qué cambió en ti, Ana María? Fíjate que cambió. A ver, vamos a ver, fíjate, cuando yo digo, cuando yo digo el futuro, oh my God. Ahora, el futuro se crea hoy, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió en mí y en ti? A ver, vamos a ver. Nosotras, hola mi amor, hola mi bella, hola mi amor, hola mi amor. Tú estás como, Toni está como enfermo. Qué hermoso conmigo, hermoso, te amo. A ver, ¿qué fue lo que cambió cuando yo cambié mi percepción? Lo que cambié. No cambió el mundo, el mundo no ha cambiado, el mundo sigue siendo igual, igual, igual. No ha cambiado nada, el mundo sigue siendo el mismo mundo, las personas siguen siendo las mismas personas. Cambió mi percepción. Cuando, es que eso, oh my God, a mí eso me fascina. Cambió mi percepción. ¿Y sabe qué? La inteligencia, no, la ignorancia es más cara que la educación. La ignorancia, esa frase me gusta. La ignorancia, ignorancia es más cara que la educación. ¿Por qué lo digo? Porque un simple, una simple idea, tan simple como decirte que el futuro se crea hoy. Como decirte que hoy tienes que tener un plan diario de actividades, que te lleven a una acción con una intención, que ese es el título de la obra. Hablando de eso, les cuento que Luisa, ay, no me acordaba de mi Luisa hermosa, divina, preciosa. En este momento, el suegro, que estaba enfermo de cáncer y llevaba 17 años en el hospital, murió el sábado a las 3 y 33 de la mañana. Ella hizo una labor hermosa, preciosa y de verdad, Luisa, yo sé que este video lo vas a ver más tarde porque no me imagino que lo estés viendo en vivo porque, pues, por dadas las circunstancias. Pero quiero decirte que el dinero, yo, es muy importante, el dinero es básico, pero hay cosas que se trascienden cuando nosotros aprendemos a ser humanos y cuando nosotros tenemos garantizada esta parte de la supervivencia, nos volvemos con el servicio a los demás, nos volvemos seres humanos con corazón. Y eso es lo que queda en la memoria, porque lo que queda en las memorias, en las células, son las emociones que nosotros vivimos y las emociones que damos con amor y que hacemos con amor. Hiciste un excelente trabajo, de verdad, estoy muy orgullosa, Luisa, y estoy muy orgullosa de nuestro grupo, de mujeres, porque estamos trabajando realmente con el corazón. Y eso es lo que nosotras las mujeres tenemos que activar. Oh, Alicia, ¿cómo estás? Eso es lo que las mujeres tenemos que activar. Tenemos que activar ese corazón, esa energía, esa frecuencia del corazón, para que cuando hagamos algo, lo hagamos con amor. Y por eso hacemos un intercambio de energía, que sobrepase las frecuencias. Y esa frecuencia, de verdad, que yo sé que creaste unas memorias divinas preciosas. Y es ahí donde está la eternidad. Es ahí donde está la eternidad. Yo sigo insistiendo. Nosotras, muchachas, Ana María, Luisa, Adriana, Laura, Rita, Inés, Yosuri, todas las mujeres, Laura, somos Luisa, somos eternas. Y en este momento estamos desempeñando una función que elegimos, ya sea por decisión involuntaria o voluntaria. Hoy yo estoy eligiendo una decisión voluntaria. ¿Por qué? Porque voluntariamente veo las 11 y 11. Porque lo veo. Yo digo a las 11 y 11, voy a estar haciendo el video. No es a las 11 y 20, no es a las 11 y 40, no es por si puedo. No, 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 no. Voluntariamente soy consciente que asumí la responsabilidad de mi vida. Ya dejé de echarle el cuento a mis padres y a mis ancestros y me dejaron abandonada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ya, 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 ya no más, ya no más. Ahora vamos a hacer un plan diario. Ahora vamos a, ya sabemos, ¿cuáles son los cuatro estímulos del cerebro? Los cuatro estímulos para que el cerebro te preste neurona. A ver, vamos a escribir. ¿Cuáles son los cuatro estímulos para que el cerebro te preste neuronas? Entonces, el primero es tener imaginación. El segundo es tener motivación. El tercero es tener pasión, mi amor, compasión. Compasión se hace todo. Compasión la crearon a usted. Y si no, y si la violaron a su mamá. Bueno, pues tenía pasión en que la violó. ¿Soy producto de una violación? Bueno, pues el que violó a su mamá estaba apasionado. Tenía deseos, tenía ganas y las calmó y quedó su mamá en embarazo y nació usted. Bueno, producto de una violación. Pero la violación tuvo que tener pasión. Tuvo que tener deseo. Por eso se crea. ¿Y el cuarto cuál es? Ah, y el cuarto es el ejemplo. Perfecto. Yo, ¿cómo aprendo cuando le doy claridad a mi cerebro? ¿Y cuándo aprendo? ¿Cuándo uno aprende? A ver, ¿cuándo aprendo? A ver, contésteme. ¿Cuándo aprendes? ¿Sabes cuándo aprende, mi amor? Cuando usted le da claridad al cerebro. ¿Cuándo le da claridad al cerebro? Al cerebro. ¿Y sabe qué? Cuando lo repite y lo repite y lo repite hasta que queda incorporado en sus células. Pero usted hoy me va a trabajar y me va a ir a llevar a la acción lo que estamos haciendo. Porque si usted se queda mirando para el páramo, o no hace nada. Usted dice, ay, es que yo quiero, yo sueño, pero me voy a quedar aquí sentada esperando que, esperando que, mi amor, esperando que. Usted tiene que montar al bus. Pasó el bus. Se montó. Pasó. Se fue. Tiene que hacer diez llamadas. ¿Cuál es el plan diario que usted tiene? Hola, Viviana, ¿cómo está mi muñeca hermosa? Buenos días. Dentro de mi plan diario he estado una hora de desarrollo personal. Porque es más cara la ignorancia que la educación. Eso sí me queda clarísimo, clarísimo, clarísimo. No hay nada más caro que ser ignorante. Eso sí es caro. Porque lo pagamos con errores, lo pagamos con experiencias dolorosas, lo pagamos con... Ay, se nos pasó la vida. Mira, ve, pasaba todos los días el avión y yo nunca me monté por ignorancia. Porque yo pensaba que mañana me iba a montar. ¿Eso es una percepción? ¿Eso es una percepción? Ana María, vamos, que la mujer, llego la mujer del futuro. Y Ana María dice, ay, no, yo mejor mañana me monto. Vuelvo yo y paso a las once y once. Entonces, hey, Viviana, entonces, ¿qué es mi hija? Ponte después que nos vamos. Y Viviana, ay, no. No, mañana yo voy. Y yo hice esto. Mira, lo cuántico me encanta. Me encanta porque lo cuántico. Yo pasé y pasé y pasé y pasé y pasé y pasé y pasé. Todas estas veces a las once y once. Y creería uno, Marinelda, está loca. Todos los días pasa a las once y once, pero nunca paso por el mismo lugar. Ah, si usted crea que yo estoy anclada en el mismo lugar. Nunca. En mi vida. Porque cada día es diferente. Cada día vas creando cosas diferentes. Y ahí es donde hay trascendencia. Ahí es donde se trasciende. No es mañana. No, mañana no. Es hoy. Hoy. ¿Cuáles son esas actividades diarias que vas a hacer? Hoy. La mujer del futuro sabe que la pasión es un plan diario de actividades con la intención de lograr sus sueños. A mí me ha costado, digámoslo, honestamente me ha costado entender eso. 53 años, pues, para que no crea que esto hace poquito que lo encontré. Me ha costado entender. Porque no sabía. Porque eso no me lo enseñaron en la escuela. ¿Qué? A mí me ha costado entender esta percepción de la vida. De la vida. ¿Sabe cuánto me ha costado? ¿Sabes cuánto me ha costado? ¿Cuánto te ha costado, Viviana, entender esto? Imagínate que aquí en la universidad, yo fui a la universidad, yo entiendo que hay personas que me dicen, María Imelda, es que yo no he ido a la universidad. Bueno, yo sí fui a la universidad. María Imelda, es que yo no soy estudiada. Bueno, yo sí soy estudiada. María Imelda, es que yo toda la vida he trabajado muy duro y yo no me he graduado en nada. Yo ni siquiera tengo bachillerato. Yo sí tengo bachillerato. María Imelda, es que vea, yo nunca he tenido un cartón, nunca he terminado un curso. Yo sí los he terminado todos. Y no sabía lo que te estoy diciendo. Viviana, en la escuela, cuando nosotros íbamos a la escuelita, doña Rita, a nosotros nos enseñaron esto. Ojalá, y Dios quiera, que yo lo que me estoy imaginando es que estoy construyendo una universidad. Yo estoy construyendo una escuela, y esto es una escuela, pero no es una escuela de las que yo cuando fui, cuando yo era niña. Es otra escuela. Es una escuela que me ha enseñado la vida y que yo sé que esto lo necesita mi hijo. Lo necesita mi descendencia. Lo necesita mi comunidad. Lo necesita mi gente. Y por eso lo hago. Porque ya después de que usted supera esta parte del dinero, usted se vuelve altruista. Usted se vuelve servicial. Usted se vuelve humano. Usted se vuelve comunitario. Usted se vuelve aportándole a la sociedad lo que la sociedad y la experiencia le dio. Y se vuelve una persona con unos valores diferentes. Y eso hay que entregarlo. ¿Cierto, Viviana, que no nos enseñaron? No. No. A mí no me lo enseñaron. Ana María, usted se lo enseñaron. Laura, ¿a usted le enseñaron eso? Rita, Alicia, ¿a usted le enseñaron eso? ¿A usted le enseñaron lo que nosotras estamos aprendiendo acá? Es más, le digo una cosa. Son poquitos los libros que yo he leído. Ese concepto de que el futuro se crea en el pasado y que en el pasado se crea hoy. Es poquito los libros que yo he leído esos conceptos. Este es uno de ellos. Entonces, los libros mejor escritos todavía no se han escrito. ¿No? ¿Por qué? Porque todos los días hay avances científicos. Era como cuando, ¿se acuerdan cuando decían que la Tierra? No me acuerdo que era lo que decían de la Tierra, se me olvidó. Una película de la Tierra. Que la Tierra era plana y después dijeron que la Tierra era redonda y mataron al loco ese y le dijeron que era loco. Exactamente. No estaríamos en este momento. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Tendríamos un futuro diferente. Teníamos un futuro diferente. Y a lo mejor no estaríamos buscando cómo cambiar la mentalidad. No estaríamos buscando cómo reprogramar el ADN cuántico. o cómo, no sé, al menos, no sé dónde estaríamos. Estamos aprendiendo. Bueno, después de este corto saludo, voy a leer lo que tocaba leer hoy. A ver, la pasión es como el pulsor. Ayer vimos que la pasión es como el pulsor, como ese botón con el que toma la decisión de darle inicio a un proyecto. Ayer hablamos de que hoy yo tengo que decidir qué es, cuál es el proyecto que yo quiero llevar a cabo con una parte consciente. Yo tomo decisiones conscientes. Yo me voy a montar conscientemente en el avión a las 11 y 11. En la nave, en el tren, en el bus, en lo que pase me voy a montar. No voy a esperar a montarme mañana. Hasta ahí, es un concepto que yo creo que ya incorporamos. Te hago una pregunta, Alicia. ¿Vos crees que ya ese concepto lo incorporaste? ¿O todavía tu mente te dice que mañana? ¿O ya lo estás o decís hoy? Hoy se crea el futuro. Si usted no camina hoy, perdió su oportunidad. Si usted no hubo al jean hoy, perdió su oportunidad. Si usted no hizo este video hoy, perdió su oportunidad. Si usted hoy no hizo las 10 llamadas que tiene que hacer, perdió su oportunidad. Si usted hoy no va y vende esos 10 productos que usted tiene que vender hoy, perdió su oportunidad. Si usted hoy no hace lo que tiene que hacer, usted hoy perdió su oportunidad. Porque la vida solamente nos da una oportunidad. Una vez a la vez. Es una vez a la vez. Y solamente podemos hacer una sola cosa con enfoque y con atención. Que eso tampoco yo lo había entendido y que vamos a trabajar también ese concepto. Entonces, vamos a... Es como el pulsor, el botón al que toma la decisión de darle inicio a un proyecto con un plan diario de actividades para generar un cambio de vida. Porque lo que yo estoy buscando es realizar mis sueños porque a veces lo que he hecho hasta hoy no ha sido mi sueño, sino por decisiones inconscientes y por programas en mi ADN. ¿Les ha pasado? Que por tener programas en el ADN no hemos podido ver exactamente el futuro se crea hoy. A ver, Laura. Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Cambio de percepción. Alicia. Hola, buenos días. A ver qué me han escrito porque yo ando por aquí. Seguro que sí. Viviana, si lo hubieran enseñado esto, no estaríamos aquí exactamente. No estaríamos aquí exactamente. Bueno. Entonces, la pasión es el botón con el que toman la decisión de darle inicio a un proyecto con un plan diario de actividades, un plan diario de actividades. Ustedes ya empezaron a hacer ese plan diario de actividades, me dicen sí, no, o si quieren que yo les enseñe cómo hacer un plan diario de actividades antes de continuar leyendo. Por favor, me responden, quieren que les enseñe cómo hacer un plan diario de actividades o continúo leyendo y avanzamos. Denme un segundito, voy y traigo mi café. ¡Ay, amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor! Es una belleza, una belleza de pelo, una belleza de pelo. Bueno, como no me contestaron, asumo que no quieren que trabajemos eso, entonces voy a seguir leyendo. Dice, es como el pulsor, el botón con el que tomas las decisiones de darle inicio a un proyecto con un plan diario de actividades para generar un cambio de vida. La pasión es eso que te hace amar, no hay éxito posible sin que detrás exista pasión por lo que se hace. El amor sin pasión es triste, la pasión sin amor es terrible. Estás en esta tierra, oiga, usted está aquí en esta tierra porque tiene una misión, un objetivo, y el objetivo es transformarte, superarte, y sentirte feliz en el proceso. Donde la mayor expresión del universo es el amor, y la pasión es la llama que mantiene incendido el amor. Sin embargo, el primer amor que debes sentir es por ti mismo, dado que si estás listo para evolucionar, tienes que rescatar el niño perdido dentro de ti. Tú tienes el poder de hacer todo posible para ti, tú tienes el poder de crear la realidad que deseas. No obstante, tu iluminación está por dentro cuando encuentras y rescatas a tu niño interior que ha estado perdido en el pasado del dolor. Ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado para darle inicio. ¿Qué se me hizo? Para darle... Se me perdió. No obstante, tu iluminación está por dentro cuando encuentras y rescatas a tu niño interior que ha estado perdido en un pasado de dolor. Ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado para darle inicio a un nuevo tiempo, a un nuevo viaje con fortaleza. Tu misión es hacer brillar. ¡Ay, qué cosa más linda! Tu misión es hacer brillar ese niño para que esté repleto de luz y felicidad. ¡Ay, qué cosa más linda! Amate a ti mismo. Comienza a ser quien realmente eres. Descubre tus talentos más escondidos y olvidados en ese niño abandonado. Yo les estoy leyendo, pero necesito que ustedes me vayan escribiendo de qué tema quiere que hablemos en específico. Voy a seguir leyendo hasta que me digan, quiero que hables... Ya es hora de que finalices con este viaje por el laberinto del pasado para darle inicio a un nuevo viaje con fortaleza. Tu misión es hacer brillar ese niño para que esté repleto de luz y felicidad. Amate a ti mismo. Comienza a ser quien eres realmente. Descubre tus talentos más escondidos y olvidados en ese niño abandonado. ¡Oh, my God! Es que tenemos una niña abandonada. ¡Ay, dónde dejaríamos esa niña! ¡Qué pecaíto, cierto! Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¡Ay, mira qué maravilla! Las puertas del cielo están abiertas para ti. Cuando estimulas tu talento, disfrutas del proceso, rodeándote de lo que te gusta. Permítete lujos, mejorate, supérate, amarte, rescatarte en pocas palabras. Ser una conciencia crística. ¡Ay, qué interesante! ¿A ustedes cómo les parece eso de la conciencia crística? A mí me encanta. Una conciencia crística es una conciencia muy elevada, portadora del potencial crístico, que viene de las estrellas y las dimensiones superiores, a ayudar a la Tierra en su proceso de evolución. La pasión es quien enciende el amor, y el amor se siente en el corazón, lo que significa que entraremos en la dimensión del corazón, donde trascendemos con la energía de la unión y del servicio. ¿Sí vio? ¿Qué trascendimos? Money, money. Cuando usted trasciende el dinero, usted empieza en la dimensión del amor, pero primero tiene que trascender este. ¿Sí entendió? ¿Le quedó claro? Primero es esto, y después cuando usted trasciende esto, pasa a la otra dimensión, que es la dimensión del amor. Porque un cerebro con y en estado de supervivencia, no lo vista, que no se va, no le presta neuronas, no hace que su sueño realidad, porque él es el que le presta la acción. Por eso es tan importante este concepto. Ay, me están escribiendo y no había visto. Yo estoy en mi plan diario, pero está muy chueco. Ah, bueno, entonces yo le ayudo con eso. Sí, enséñalo, por favor. Ah, es que no había visto cómo hacerlo. Ay, los talentos escondidos y no había prestado atención, los estoy observando. Listo, entonces lo dejamos ahí. Lo que pasa es que estaba leyendo porque no veía que me escribían y entonces yo dije, bueno, asumo que saben hacer un plan. Pero, si desean, podemos trabajar en el plan diario, porque ya encontré respuesta. Voy a dejar aquí, porque todavía hay mucha tela que cortar y creo que vamos bien. Listo. Bueno. Vamos a hacer un plan diario. A ver, cuéntenme en cómo quieren que les ayude, por ejemplo. A ver. Ana María dice, yo estoy en mi plan diario, pero está muy chueco todavía. Perfecto. Listo. Lau dice, ¿cómo hacerlo? Perfecto. Dice Ana María, los talentos escondidos y que no les había prestado atención, los estoy observando. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar, vamos a trabajar en cómo hacer un plan diario. Ok. Este, un plan diario es para que, a ver, es aquí. Estaba mostrando una cosa y era aquí. Ok. Un plan diario, este es el punto A. No, pero es que esto es el punto A. Y nosotros queremos llegar a un punto B. Digamos que el punto B está acá. ¿Hasta ahí les queda claro? Me dicen, sí me queda claro la forma de esto. Ok. Porque nosotros tenemos que cambiar la forma como nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron que un plan, que una A es un punto, y que este B es un punto, y nos enseñaron una línea recta. Y entonces nos enseñaron que este era el presente y que este era el futuro. Déjenme un segundo. Ok, perfecto. Les queda claro. Entonces, ya no más, por eso es que la ignorancia es más cara que la educación. Porque si yo me educo, cambio mi percepción y entonces gano años de vida. Bueno, yo termino... Yo la llamo cuando termine. Bueno, fechao. Entonces... Eso me cambió totalmente mi percepción. Porque yo pensaba antes así. Plan A a la B. Y entonces el plan A es hoy. ¿Y este cuándo va a ser? Mañana. Vaya pues que el cerebro le preste neuronas para usted tomar acción. ¿Pero cuándo le va a prestar acción si es mañana? Oh, my God. Oh, my God. Qué... Qué bueno. Pero Dios es perfecto. Porque es que Dios me tenía que dar lo que... Este conocimiento a mis 50 años. Era mis 50, no eran los 20. Las que se van a beneficiar son Adriana Hurtado, que acaba de llegar. Es Viviana. Es Alicia. Es Laura. Es Vanessa. Es Luisa. Porque Luisa ya tiene 28 años. ¿Cómo va a llegar a los 50? Totalmente diferente a como llegué yo. Pero mi mamá me dio una información que si mi mamá no me la hubiera dado, yo no estaría acá. Entonces todo en la vida tiene un propósito. Todo en la vida pasa por una razón. Y vamos evolucionando. Y esto aquí se llama evolución. ¿Qué es? Es el trabajo del ser humano, mi amor, evolucionar. Si usted se queda aquí en el punto A y aquí se queda, y aquí se queda, y aquí se queda, ¿sabe qué le da uno aquí? Frustración, desespero, tristeza, una cosa que se llama no me aguanto esta vida y me quiero morir porque qué vida tan horrible, qué infierno. Esto es vivir en el infierno. Quedarse ahí, eso sí es vivir en el infierno. ¿Para dónde me salgo? O sea, estoy inmóvil. Estoy inmóvil. ¿Quién me mueve? Nadie. ¿Pero cómo me voy a mover? Si es que no sé moverme, no me sé avanzar, no sé cómo moverme. Entonces, hasta aquí, hasta aquí, es un plan diario, todos los días a las 11 y 11, 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 y que lo que vamos haciendo, vamos avanzando, porque todos los días vamos haciendo algo que nos va haciendo crecer. Hasta ahí. Me dicen, me queda claro para pasar al segundo punto. Este sería el primero. Me dicen, primer punto claro. Vamos con el segundo, por favor. Necesito un, 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 dígame, primer punto claro. Solamente dígame primer punto claro y ya. O no sé si no pueden escribir. Perfecto Ana María, gracias. Thank you. Perfecto. Vamos con el segundo, con el segundo punto. Entonces, primer punto. Luego vamos con el segundo punto. Ok. El día, trae 24 horas, pero digamos que usted no tiene, si no, dígame Ana María, cualquiera de ustedes, porque a veces pongo a una sola a escribir, y eso se vuelve que Ana María está con las manos juntadas de comida y no puede. Lau, ah, bueno, voy a empezar a hablar con Lau, con Laura. Bueno, bueno, un punto claro, perfecto, gracias. Ya, es que yo sé que a veces hay gente que está manejando, otras veces otras están cocinándola, otras veces las otras están trapeando, las otras veces están haciendo cosas, y yo aquí desesperada que me contesten. Listo. Segundo punto. Yo, María Inmelda Cardona, tengo disponible para mi proyecto diario tres horas, no más. ¿Cómo así, María Inmelda? Sí, porque es que el día tiene 24 horas, pero yo no le puedo decir a usted que 24 horas le dedique a su proyecto, a su sueño, porque como usted está viviendo una realidad, tenemos que crear una realidad paralela. ¿La entiende? ¿Cómo les parece ese tema de realidad paralela? A mí se me hace agua a la boca. ¡Ay, qué cosa más rica! ¡Me encanta! ¡Ay, segundo punto! Crear, ¡ay, qué emoción! Crear una realidad paralela, una realidad paralela, como en las películas. Por eso es que me gusta ver tanto películas. Yo soy peliculera. Programa de María Inmelda cuando no tiene nada que hacer, verse una película de mundos paralelos, verse una película de física cuántica, verse una película de ciencia ficción, porque la ciencia ficción tarde o temprano será realidad. Las películas que para mí antes eran de ciencia ficción, hoy estoy viviendo en la realidad. Entonces, ¿cómo les parece esa? Bueno, entonces, cuéntenme. ¿Quieren que les hable de cómo crear una realidad paralela? Súper interesante. ¿Sí o no? Que cuando a uno ya hablan de realidades paralelas, el cerebro ahí mismo se le pone a uno así, digan la verdad. Bueno, a mí eso me apasiona. Eso me apasiona. Si usted me dice, Maribel, ¿de dónde es acá tanta energía? Mi amor, porque yo, porque yo soy peliculera, yo le voy a escribir guiones, mejor dicho, a las películas del futuro. Me imagino, me imagino. Ese es un guión, ese es un final, ese es otro final, ese es otro final. Y entonces, tengo una cantidad de realidades, y qué bacano. O sea, me gusta. ¿Sí o no? No, de verdad. ¿Sí o no, muchachas? Que uno se emociona todo cuando no le hablan de, hey, Ana María, vamos a crear una realidad paralela. Y mi mamá María dice, listo, listo, dígame, hágale, hágale, hágale que yo estoy lista. Bueno, entonces vamos a trabajar en una realidad paralela. De mis temas favoritos, Lau, ¿cómo le pareció la película que estábamos viendo ayer? Muy bacana, ¿sí o no? Súper bacana. Ay, esperen, yo les cuento la película. Demen un segundito, que es que quiero que se vean esta película. Mi amor, es que la mente, oiga eso. Con esa música escribo. Ay, qué cosa más linda. Yo tengo muchas personalidades. Lau, ¿cómo es que se llama esa película que estábamos viendo ayer? Ay, Marimelda, ¿cómo se llama esa película? Ah, The Innocence, Innocence, Reila, The Innocence. Vean, esto a mí me encanta. Me van a decir, Marimelda, ustedes están enloqueciendo. Sí, mi amor, yo las necesito locas. Loquitas las necesito, yo no las necesito cuerditas, porque las loquitas son las que crean el futuro. Y nosotras somos las mujeres del futuro. Listo. Esa película es súper buena, es una, es un, un, sí, son un, una serie, eh, muy buena, Innocence. Sí, Laura, súper buena, eh, tiene un tema muy bacano. Listo. Vamos a crear un mundo paralelo, porque nosotros estamos reprogramando el ADN cuántico. Entonces, esto me, esto se me hace agua la boca, porque tampoco lo había entendido. Y apenas lo estoy entendiendo, porque mi pobre cerebrito es muy, muy diminuto, y él no entiende, eh, los términos tan cuánticos, tan de universo paralelos. O sea, mi cerebrito es chiquitito, y requiero de mucho trabajo, y repetición, y vivirlo, y explicarlo, y luego vivirlo, y luego explicarlo, para poderlo comprender. Así es que funciona el cerebro. El cerebro tiene que tener un concepto, primero verlo como una película, y después esa película traerla a la vida de hoy. Y en la repetición vas comprendiendo. Por eso hacemos el video de las 11 y 11, todos los días a las 11 y 11, ¿qué estamos haciendo? Reprogramando, porque el cerebro aprende por repetición. Y usted, el día que usted me diga, antes de continuar con los mundos paralelos, ¿se acuerdan de la muchacha? Vivi, vos que estabas en el chisme, ¿te acordás de la muchacha, de la amiga que me conseguí en el gimnasio, que me dijo, ay, no querida, vos como sos de robot? Ay, no, 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 es que vos estás muy robotizada. ¿Se acuerdan? ¿Sabe qué pasó con ella? No volvió al gimnasio. En cambio, el robot de María Ineida, está yendo al gimnasio. La smachine. Usted no sabe si usted es una, si usted es un robot, y estaba programado de una manera, y ahora se dio cuenta que usted tenía unas facultades, y cambió, y dijo, vos no sabe que de ahora en adelante yo soy la que va a manejar mi vida. Usted no sabe si usted es una smachine, mi amor, que esa es otra película que también nos vimos. Vamos a llevar las películas de ciencia ficción a nuestra vida, a vivirlas en el diario, vivir. Estoy atrasada con los comentarios. Primer punto claro, perfecto. Segundo pacto, crear puntos paralelos. Yo sí quiero crear mundos paralelos en mi vida, listo, me encanta. Mis temas favoritos, perfecto. Innocence. Ok, perfecto. Ok, listo. Segundo, ¿cómo voy a crear un mundo paralelo en mi vida diaria? Entonces, de tu vida diaria, de tu plan diario, ¿cuántas horas le vas a dedicar a tu sueño? Escríbanme ahí, dos horas, tres horas. Les voy a escribir, por favor. Para, por si de pronto se le olvide. Ok. ¿Cuántas horas le vas del día? ¿Cuántas horas en el día? ¿Cuántas horas en el día le vas a dedicar a tu sueño? ¿Cuántas horas en el día? ¿Cuántas horas en el día le vas a dedicar a tu sueño? ¿Cuántas horas en el día le vas a dedicar a tu sueño? ¿Cuántas horas en el día? ¿Cuántas horas en el día le vas a dedicar a tu sueño? ¿Cuántas horas en el día le vas a dedicar a tu sueño? ¿Cuántas horas en el día le vas a dedicar a tu sueño? ¿Cuántas horas en el día le vas a dedicar a tu sueño? ¿Cuántas horas en el día le vas a dedicar a tu sueño? ¿Cuántas horas en el día le vas a dedicar a tu sueño? Esa fue la educación que tuve y en ese momento me tocó irme a trabajar y me metí en esa vida. Pero yo te veo a ti con un estilo de vida diferente, me gustaría cumplir mis sueños. Y entonces yo le pregunto, ¿cuáles son tus sueños? Y me dicen, mira, por ejemplo, mi sueño es hablar inglés para poder crear una compañía, es dedicarme a tener mi propio negocio. Por ejemplo, mi sueño es ser ama de casa, porque yo no soy ama de casa, porque yo me metí tanto en el trabajo que me volví una mujer que hace dinero, pero no tiene un hombre que la ama, no tiene un hijo que la ama, no tiene a nadie que la ama. Y lo que quiero es dedicarme a también tener un hogar, porque yo me he dado cuenta que también se puede tener un hogar y soy una mujer que me meto mucho en el trabajo y me perdí. ¿Sí o no? Que hay mujeres así. Ustedes saben que sí, ustedes saben a quién le estoy hablando, porque mis coaches son privados y yo no tengo que contar la vida de ninguna de las personas a las que se les hago coach. Pero sí sé que existe ese tipo de gente. Entonces, ya Laura me contestó dos horas. El Ministerio del Tiempo, la serie, también es otra película que también se la recomendé. Es buenísima, El Ministerio del Tiempo. Bueno, esa también es súper, súper, súper buena. Gracias, Laura. Laura, y si sabes más películas, nos cuentas. Porque aquí la idea es que podamos tener todas como un idioma donde nos podamos entender. Y cuando yo hable, no me vean tan loca, sino que ustedes dicen, ah, como la película de tal. Porque las películas son las que nos dan la guía. Perfecto, Ana María, dos horas. Perfecto. Entonces, resulta que durante el día tú tienes unas rutinas, que son las rutinas que tenemos que llevar, mi amor. Porque nosotras creamos este pasado y es lo que estamos viviendo hoy, porque ya lo creamos, porque no éramos conscientes. Hasta ahí pregunto, ¿comprenden que ustedes tienen una vida de decisiones inconscientes? Aquí la pregunta. Ustedes hoy, ustedes, ustedes están conscientes que la vida, que la vida real que tienen hoy es fruto de sus decisiones. Entonces, yo voy a decir que sí, que yo ya estoy consciente, sí, estoy consciente, sí, estoy consciente. Ok, perfecto, listo. Entonces, partiendo de ahí, yo voy a empezar a crear un mundo paralelo, pero de dos horas. De dos horas. ¿Por qué de dos horas, María Inelda? Porque si te digo que se te salgas del trabajo, me vas a decir, no, María Inelda, yo no me puedo salir del trabajo. ¿Cómo me voy a salir? Y entonces, ¿con qué pago la renta? ¿Con qué compro comida? ¿Con qué hago las cosas? No puedo. Ah, ok. Para que no se me asuste. Porque hay empresas que le dicen a uno que las conozco, que yo ya me metí por allá, y me dicen, no, sálgase de trabajar, que usted aquí se va a volver millonaria. Y se sale uno de trabajar y no le aparece ni un cliente, no le aparece a quien venderle, y uno es todo encartado, porque al final todas las compañías que le hablan a usted de sueños lindos y de sueños hermosos, tienen que venderme amor. No se engañen. Ahí todo, ay no, usted lo tiene que vender, usted trae a su primo y a su prima, y entonces ya son tres, y con esos tres usted hace una red y le muestran a uno una cosa así grandota, y dice, uy, todas las millonadas que me voy a ganar. Mentira, mentira. No crean en esas mentiras. María Inelda, ¿estás desacreditando? No, no, no estoy desacreditando, es que es verdad. ¿Sí o no, Adriana? ¿Cuántas mentiras me he comido? Ya estoy cansada de que me digan mentiras. Espérenme un momentico, yo apago el fútbol. Muchachas, eso que acabé de hacer, eso se llama un mundo paralelo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí se dieron cuenta? Lo que pasa es que si tuviera la cámara, yo se los podría mostrar a nivel de película, pero es que no lo pude hacer porque la cámara la tengo aquí pegada. Pero no sé si vieron el movimiento, usted puede crear mundos paralelos. Por ejemplo, Ana María, yo sé que estás haciendo comida y a la vez me estás viendo. Estás creando un mundo paralelo. Laura, yo sé que estás haciendo otra cosa y así a la vez. Adriana, yo sé que estás manejando y a la vez me estás escuchando porque sabes la importancia de este evento. Y entonces ahí ya creamos mundos paralelos. Ya se cayeron en cuenta que nosotros creamos mundos paralelos cada segundo de nuestra vida si lo hacemos con una intención. Entonces, la pregunta es, ¿te das cuenta de cómo creaste un mundo paralelo? ¿Lo vieron? ¿O no lo vieron? Me dicen, si lo vimos, no lo vimos. Sí vi cómo crear un mundo paralelo. Sí, el desayuno. Perfecto. ¿Por qué? Porque nosotras nos estamos montando en este avión. Pero hoy yo no tengo la realidad que yo quiero en el futuro. Yo me imagino, digamos, si esto es una universidad, si esto es una escuela que todavía no tiene el nombre, si es universidad, si es escuela, si es un kinder, ahora no, no sé. Lo único que sé es que estoy diseñando los libros para esa escuela. Yo sé que yo estoy diseñando los libros para esa escuela. ¿Va a ser universidad de escuela? No sé. O de pronto le voy a poner un nombre. A ustedes, ¿qué les parece que yo estoy trabajando? ¿Una escuela, una universidad o un kinder? Denme un nombre. O un instituto. ¿Qué les parece a ustedes? Adriana, ¿a usted qué le parece? Que estoy creando una escuela, una universidad, un instituto. Y el Instituto de María Icardona. Vamos a ver. Por ahí yo estaba mirando. Esperen un momentico hablando de eso. Yo les tengo que contar mi plan para que ustedes también puedan hacer el plan de ustedes. Esperen un momentico, yo busco. Un plan que yo tenía, pero que no lo he... Ok, vamos a ver por aquí más comentarios. Si el desayuno, si lo veo como un mundo paralelo. Universidad. Perfecto. Listo. Vamos a darle el nombre de la universidad. Entonces, vamos a darle nombre. Así como yo le estoy dando nombre a mi proyecto, ustedes también le van a dar un nombre a su proyecto. Segundo punto, nombre del proyecto. Universidad. Ese es el nombre del proyecto. Yo me estoy imaginando como una dueña de una universidad. ¿Por qué? Porque no veo que a la gente le enseñen estos conceptos que son tan primarios. Primarios, pero no es que sean primarios en el sentido de simples, sino primarios para poder tener una vida y evolucionar, porque o si no la sociedad se va a quedar aquí en un punto y no vamos a trascender y no vamos a crecer y no vamos a florecer y no vamos a evolucionar que es lo que nosotros queremos. Entonces, yo, si veo la necesidad de que haya un libro y que yo les diga, este es el libro que ustedes se tienen que leer para que entiendan cómo crear el futuro y después haya otro libro y miren, y ya tengo dentro de la universidad. Entonces, yo he ido creando un mundo paralelo. Muchachas, soy ama de casa, sí. Si no le pongo cuidado, se me quema la olla. Pero tengo una hora destinada, sagrada, a ese mundo paralelo y es esta hora. Eso es sagrado, sagrado. Y yo sé que ustedes también lo están haciendo con mucho sacrificio. Y yo sé que Sonia, que Luisa va a ver este video a pesar de los cansancios y de los trasnochos que ha tenido en el hospital, a pesar de haber ido a enterrar a su suegro, a pesar de estar enferma como Vanessa, a pesar de que Vanessa se va para el hospital y se queda todos los días y a pesar de eso están creando un mundo paralelo. Entonces, miren cómo he creado un mundo paralelo. Esto es un mundo paralelo, esto es otro mundo paralelo, esto es otro mundo paralelo. Son diferentes libros. Este es otro libro, este es otro libro. Bueno, entonces, esta universidad ya tiene estos libros que son los que se van a estudiar en el primer nivel o en el segundo, no sé, todavía no sé, todavía no lo tengo diseñado. Y este también lo van a estudiar. Y este también lo van a estudiar. Y ahora estoy sacando un libro número nueve. ¿Estoy construyendo una universidad o no la estoy construyendo? De pronto, ¿cómo me ven? Ah, como la vieja chimoltrufia que hace comida. Como la vieja chimoltrufia que va y saca al perro. Como la vieja chimoltrufia que solamente va a gimnasia. No, mi amor, no, mi amor. Tenemos una visión más grande y tenemos un mundo paralelo. Lo que pasa es que en este momento no le dedico sino tres horas. ¿Por qué? Porque apenas me di cuenta, muchachas. Esto no me lo programé ni yo siquiera misma lo sabía. Pero por eso le digo, la inteligencia es más cara que la ignorancia. Perdón, la ignorancia es más cara que la inteligencia. Usted no se educa, a usted no le gusta leer, a usted no le gusta desarrollo personal. Pues, mi amor, vea dónde se va a quedar. Se lo muestro de una vez, vea, Kira. María Imelda, ¿y usted por qué va ya como en la vuelta cinco, mi amor? Porque mire, yo entendí el concepto cuántico de la vida. Pero yo lo vivo. Yo practico la física cuántica. Yo no la dejo en un libro, yo la practico. Hasta ahí, ¿les quedó claro cómo se crea el mundo paralelo? Hola, Inés, ¿cómo estás? Hola, Rita, llegó Rita, bravo. Listo. ¿Cómo se llama la universidad, Laura? A ver, Laura, que me da tantas, que me está ayudando. Universidad de la autoestima, universidad para reprogramar el ADN cuántico, universidad para el desarrollo personal, universidad para qué. Esa es una universidad que tiene que tener un nombre, universidad para qué. A mí me gusta, universidad para reprogramar. Listo. Entonces, quiero que yo voy a crear un mundo paralelo. Esta realidad, esta realidad, María Imelda Cardona es ama de casa, es la mamá de Santiago, es la esposa de mi esposo. Es la esposa de mi esposo. Ay, qué risa. Es la esposa de mi esposo. Es la mamá de mi hijo. En este momento, Viviana, es que tiene una vida. En este momento, Ana María tiene una vida. En este momento, Adriana es la esposa de su esposo. Adriana es la mamá de sus hijas. Adriana es la abuela de sus nietas. Ay, esa universidad. Ay, ese me encanta. Universidad para el desarrollo cuántico. ¿Qué? Se me hace agua la boca. Oh, my God. Universidad para el desarrollo cuántico. Eso está espectacular. Universidad para el desarrollo cuántico. Mira, eso está espectacular. Me encantó, Laura. Entonces, ya creí un mundo paralelo. Sigo teniendo al perro aquí debajo. No sé si cuando sea dueña de la universidad, el perro va a estar ahí abajo. Pues como está, me lo llevo para la universidad. ¿Cómo voy a hacer la universidad? La voy a hacer. Piense. ¿Cómo van a hacer el proyecto de ustedes dos? ¿Lo van a hacer online o lo van a hacer físico? ¿Cómo va a ser ese mundo paralelo? ¿Físico? Yo escogí un medio que fue online. Ustedes, por favor, me escriben en su... Pueden hacerlo en las dos maneras. Físico y también lo pueden hacer virtual. Porque, Adriana, usted puede hacer su negocio y hacer consultas. Como reina de las cartas, usted lo puede hacer vía Skype. Tiene que acostumbrar a su clientela. Hasta ahí. Es que necesito que estén conmigo. Porque el tema es muy interesante. Si no nos alcanza el tiempo, mañana continuamos con el plan diario. ¿Les parece? Y continuamos con el mundo paralelo. ¿Qué les parece? Mundo paralelo. Ay, eso me gusta tanto. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta esta baila. Bueno. Cierro con esto. Ese mundo paralelo le vas a dedicar dos horas diarias. María Imelda, pero es que todavía no sé. Dedíquele dos horas en planear, Ana María. Es que todavía lo tengo como que... Como que es un caos. Y como que... Te das cuenta cómo creaste un mundo paralelo. A ver. A ver lo que me dijo Ana María. Ana María, ¿tienes algo que decirme, por favor? ¿Tienes algo que decirme, por favor? Yo sí quiero cómo crear una realidad paralela. Perfecto. Necesito que Ana María me diga algo, porque yo sé, Ana María, que estás ocupada con tu manito, pero quiero... Porque te estaba a preguntar una cosa. Dices que los talentos escondidos y que no les había prestado atención. Los estoy observando. Ok. Entonces, Ana María, te voy a contestar ahí. Te lo voy a escribir por si de pronto no estás acá. Porque a veces... Entiendo que a veces estamos en la clase y no estamos. Entonces, yo también soy de las que están al otro lado de los videos. Y lo dejo prendido y me pierdo. Voy por ahí a la cocina, bajo a la nevera, subo, bajo, salgo a sacar al perro. Ana María Garzol, ¿puedes empezar? Mira, puedes empezar, puedes comenzar, comenzar con dedicarle dos horas a la planeación de tus talentos. Perfecto. Entonces, lo que puedes hacer, de todas maneras yo te lo escribí porque entiendo que a veces uno está ocupado y no está pegado de la computadora y solamente me estás escuchando. O estás en audio, en fin. Entonces, puedes comenzar con dedicarle dos horas a la planeación. Por ejemplo, yo me estoy dedicando tres horas. Pero fíjense que yo ya llevo cuatro horas. ¿Ustedes han notado que yo últimamente hace un mes me levanté a las cinco de la mañana? Las que me conocen a mí saben que yo apenas hace un mes me estoy levantando a las cinco de la mañana. ¿Se acuerdan a María? Mira, yo empecé, yo comencé con dos horas de mundo paralelo. Y eran las 11.11, que esa es una hora, más una hora en escribir el tema. Pero me di cuenta que yo para donde voy, yo ya me posicioné como escritora. Porque yo ya me di cuenta que ese era mi talento. Entonces, Ana María, quiero decirte una cosa. A veces no sabemos cuál es el talento. Me pasó a mí que apenas lo descubrí a los 50. O sea, que usted no se me preocupe. Usted esté tranquilita. Tranquila. Respire profundo y no se preocupe. Haga una regla de tres. Si María Imelda apenas se dio cuenta de que su talento era a los 50, ahora yo que tengo 40, ¿por qué me voy a preocupar? Usted, Ana María, no se me preocupe. Luisa, no se preocupe. Laura, usted tampoco. Adriana, tranquila. Tranquila. No se preocupe. Que los talentos se van descubriendo a la medida en que vamos desechando. Ustedes ya han hecho una carrera. Ustedes ya han experimentado miles de cosas y de todas partes se han salido. Y en la única parte donde ustedes están es donde están en este momento. Ana María, usted se salió de todos los negocios, entraba y salía. Pero ya en este momento dijiste, bueno, ¿qué me gusta? Ser ama de casa. Continúo como ser ama de casa. Yo eso no lo voy a dejar. ¿A mi marido? No, mi amor. Si él me deja. Ese ya es el problema de él. Si él me deja, ya yo no puedo hacer nada. Pero yo no voy a decidir cambiar a mi esposo, a mi hijo. Yo no voy a decidir cambiar a mi hijo en mi vida. Yo voy a dejar a este perro hermoso en mi vida. Entonces, hay cosas que yo ya me di cuenta que yo las amo. Yo amo ser esposa de mi esposo. Yo amo ser la mamá de mi hijo. Yo amo ser muchas cosas. Entonces, yo no voy a cambiar ese tiempo por otro tiempo. No, no, no lo voy a hacer. Y si a usted en una empresa le están diciendo que deje a su esposo, y que deje a sus hijos, y que deje a todo, pobre sepa, a una empresa le diría que lo revalúe. Le diría que así no es. Y le diría que me parece que no es el concepto adecuado. ¿Por qué? Porque a la final, cuando usted tiene mucho dinero, y cuando usted tiene mucha, mucha fama, y cuando usted tiene todo, 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 ¿con quién se la va a gastar? Si es una vieja amargada, que los hijos ni la quieren, que ni tiene marido, y tiene que pagarle a los muchachos de 20 para que hagan alguna voluntad con usted. O sea, no sé, no le veo sentido. Porque también esa parte del hogar también es muy importante. Entonces, mañana continuamos hablando de eso. Y me parece muy interesante lo de los mundos paralelos. No lo había entendido solamente viendo las películas. Es que estoy entendiendo eso. Véanse las películas para poder que nosotras podamos ir relacionando nuestra vida diaria, nuestro plan diario, con esa parte cuántica. Porque la cuántica hay que vivirla. Entonces, mañana continuamos. Bueno, mañana hablamos. Muchas gracias, muchachas. No he leído los comentarios. Me pierdo. Crear una realidad paralela como en las películas. Yo sí quiero como crear una realidad paralela. Me encanta. Inocence. Adriana dice, Me encanta lo de los mundos paralelos. Estaba manejando. Perfecto. Mariluz Osorio. Marimelda, ¿cuántas horas del día vas a dedicar a tu sueño? Bueno, ya colocamos dos. El Ministerio del Tiempo. Dos horas. Perfecto. Ana María. Ana María, ¿te quedó claro lo que yo quería que habláramos? Sí, yo estoy consciente. Sí, te quedó claro. ¿Te has dado cuenta de cómo creaste un mundo paralelo? Sí, ya me di cuenta cómo creé la universidad. La Universidad del Desarrollo Cuántico. Eso me encanta. Laura, ¿te quedó claro cómo vas a crear tu mundo paralelo? Ya estoy más clara en crear mi realidad paralela. Perfecto. Eso era lo que quería que me contestara Ana María. Puedes comenzar con dedicarle dos horas. Puedes ir a planear. Puedes ir a hacer algo y si ves que eso te gusta, pues lo continuas. Y si ves que no te gusta, pues lo dejas. No hay problema. O sea, usted no tiene problema. A veces hay gente que dice, voy a estudiar para ser médico o para ser auxiliar de enfermería. Y resulta que ser auxiliar de enfermería no le gusta tanto. Y entonces dice, no, eso mejor no. Otras veces dice, no, yo me voy a dedicar a vender productos, como en mi caso. Productos de Herbalife. A mí no me gusta. No me gusta. Me tomo el Herbalife. Lo recomiendo. Pero yo no quiero formar una red. No me interesa. A mí. ¿Por qué? Porque me veo más como universidad. Entonces, que me dedique a ir creando material. Tranquila, María Imelda. Que si usted es eterna, tiene un tiempo eterno para hacerlo. Y si se muere, pues se murió ya. Punto. No le dé mucha mente a la mente. Bueno, Viviana, ¿cómo te fue? ¿Te quedó claro? Viviana, ¿te quedó claro más o menos cómo es que se forma ese mundo? Por ejemplo, mañana me hacen el favor y continuamos con este tema porque me parece muy interesante que empecemos a involucrar lo cuántico dentro del plan diario de acciones. Y en este preciso momento voy a ir a apagar el fogón porque se me va a quemar y tengo que salir. Entonces, voy a, ya hice mi mundo paralelo. Este es mi mundo paralelo. Este es mi mundo paralelo. Esta es la hora que yo tengo cuántica. Porque este es un mundo que yo me estoy inventando. Este es un mundo que no es mi mundo real. Hasta ahí. Chao, mi amor. I love you. Vivi, ¿no qué? ¿Qué es no? Bueno, y de todas maneras no cabe anotarles que si no lo entienden o que si necesitan ayuda a nivel personal, me llaman, pero yo cobro 100 dólares la hora. Porque ese es mi tiempo y, lógicamente, tiene un precio. Entonces, ah, bueno, listo Vivi. Cualquier cosa, vuelvo y les digo, si necesitan ayuda, me llaman, pero entonces ahí ya hay un costo para poder yo separar la hora porque la verdad que a mí no me da físicamente hacer un coaching y cocinar a la vez. Tengo que organizarme. Entonces, necesito preparar el horario para poderlo hacer. ¿Listo mi muñeca? Listo. Pues, me interrumpieron. Ah, no, no, tranquila, no se preocupe. Entonces, vuelva y vea el video y las dudas me las escribe mañana. ¿Listo? Bueno, mañana nos vemos. Chao. Hola, Laura. Laura, ya viniste. Laura, ya llegaste, mi amor. Chao. Hablamos.